Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que en esta ocasión nos lleva a Sri Lanka, país que vivió durante 25 años una cruenta guerra civil. Las raíces del conflicto se remontan a la colonización británica, cuando la isla de Ceylan, como se denominaba Sri Lanka en ese entonces, obtuvo su independencia en 1948, la mayoría singalesa y budista tomó el poder. Las minorías tamil, hindú y cristiana fueron acusadas de haber sido cercanas a los colonos y por ende marginadas. En 1972, en el noreste del país, los separatistas tamiles se organizaron y apareció un movimiento armado, los tigres tamiles, que exigían la creación de un estado independiente, Tamil e Elam. Las tensiones étnicas aumentaron. En 1977, los disturbios contra los tamiles estallaron en todo el país, causando cientos de muertes entre la minoría. La guerrilla de los tigres realiza operaciones contra el ejército de Sri Lanka y en represalia en todo el país se organizan ataques contra los tamiles. Es el comienzo de la guerra civil, que durará hasta 2009, cuando se elimina la guerrilla de los tigres. Se estima que el conflicto dejó al menos 100.000 muertos, miles de desplazados y desaparecidos. La mayoría de las víctimas civiles son tamiles. Trece años después, la reconciliación sigue siendo difícil. Miles de personas siguen buscando a sus seres queridos y la verdad. Estamos en el corazón de Bani, en el norte de Sri Lanka. La región fue uno de los bastiones de los tigres de liberación de Tamil e Elam, el TLET. Esta tierra quedó marcada por 25 años de guerra civil hasta 2009, una herida que ahora es invisible salvo por los omnipresentes controles militares. Aquí los civiles de la minoría tamil son los grandes perdedores de la guerra. Víctimas colaterales de los combates entre el ejército de Sri Lanka y los tigres, muchos murieron o desaparecieron. En la actualidad, unos 100.000 hogares de la región están a cargo de mujeres cabeza de familia. Me lanzo sin pensar demasiado en lo que podría salir mal. Incluso tomaré un autobús para llegar allí. Estaba hablando con Saroja sobre esto. Si te pones a pensar en las consecuencias, no haces nada. Dime, ¿a qué hora debo venir? Mañana. ¿Puedes venir a las 7? No, en realidad, ven a las 6. ¿A tu casa? Sí, aquí. De acuerdo, ahí estaré. Ven a las 6 en punto. Ok. Como miles de mujeres, Jenny no ha vuelto a ver a su esposo, el padre de sus dos hijos, desde el 19 de agosto de 2007, el día en que fue detenido por los soldados cuando volvía a casa del trabajo para comer. Era conductor de autobús. Tendrás que subirte a ese autobús. Invita a todas tus vecinas. No dejes a nadie atrás. Hoy el teléfono celular de Jenny no para de timbrar. Está coordinando una manifestación de mujeres tamiles que buscan a un ser querido desaparecido durante la guerra. El objetivo es recorrer 80 kilómetros en autobús sin ser interceptadas y reunirse en un lugar simbólico el día de la independencia de Sri Lanka. Por su seguridad y la de sus familiares, estas mujeres nos pidieron que no reveláramos sus nombres reales. Al organizar una manifestación se exponen a las represalias y presiones de las autoridades que aún son sistemáticas 13 años después del final de la guerra. En nuestra mente nunca somos libres. Siempre estamos desesperadas. Lloramos cuando comemos. Lloramos cuando dormimos. E incluso cuando salimos para una boda, por ejemplo. No podemos ser felices porque en el fondo nuestro corazón llora por nuestros hijos perdidos. Mañana celebrarán el día de la independencia. Pero para nosotras es un día de dolor y nos vestiremos de negro. Tras la independencia de Sri Lanka en 1948, las relaciones entre la mayoría cingalesa gobernante y la minoría tamil se deterioraron constantemente hasta la guerra civil. Es mi único hijo. Iba a la escuela en bicicleta, con su morral en la espalda, nunca regresó. Realmente no sabemos qué hacer. Todos los años, en la época de las fiestas, rezo para que mi hijo vuelva a celebrarlo con nosotros. Pero ese deseo nunca se hizo realidad. Nos tortura. Estos son algunos de nuestros familiares desaparecidos y secuestrados. Hay muchos otros. Los rostros que aparecen en estas fotos pertenecen a las personas detenidas por los soldados. Ninguno de ellos regresó con nosotros. No tenemos ni idea de dónde están, pero seguimos luchando con su foto en la mano, para sentirlo cerca de nosotros. Solo queremos que nos devuelvan a nuestros seres queridos. Nada más. Personalmente creo que mi marido sigue vivo. Eso es lo que me hace seguir adelante. Una condena que ha costado mucho a Jenny y a muchas otras mujeres volver a ver a sus seres queridos. Las ONG de Derechos Humanos han recibido numerosos testimonios que describen casos de acoso sexual, chantaje y extorsión. A menudo por parte de miembros de los servicios militares y de investigación que prometen a estas mujeres encontrar a sus seres queridos a cambio de dinero o servicios. Pero las denuncias de las víctimas y las investigaciones policiales nunca tienen éxito. En el extremo norte del país, la península de Jafna es el antiguo bastión de los rebeldes tamiles. En 1995 los tigres perdieron el control de la ciudad de Jafna tras una batalla de 50 días que dejó cientos de muertos. Esta es la casa de una de las principales figuras en la lucha por la justicia para las mujeres tamiles. Ananti Sashitaran es la esposa de uno de los cuadros políticos de los tigres, apodado Ezilán, que desapareció al final de la guerra. Esta es nuestra foto de boda, tomada en junio de 1988. Y esta es de 1999, cuando nació nuestra primera hija. Actualmente elegida en la provincia norte del país, Ananti es la voz de las mujeres en busca de los desaparecidos, en la política y en los tribunales. Al final de la guerra animó a su marido a rendirse con la esperanza de volver a verlo con vida. Pero 13 años después, Ananti y sus tres hijas siguen sin tener noticias de él. El último día de la guerra, el 18 de mayo de 2009, el gobierno pidió a todos los que tuvieran alguna relación con los rebeldes que se entregaran al ejército. Esto fue lo que hicimos con mi marido y nuestros tres hijos. Se nos prometió por los altavoces que todos los que se rindieran serían debidamente liberados. Ahora Ananti quiere averiguar qué le ocurrió a su marido y obligar al gobierno a publicar la lista de tamiles desaparecidos. Me metí en política para poder salvar a todos los que se rindieron. Cuando la gente empezó a apoyarme, me convertí en una especie de portavoz del sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. Incluso, después de todo este tiempo, todos estamos convencidos de que nuestros seres queridos están escondidos en algún lugar y que algún día los volveremos a ver. Ananti se niega a ser considerada viuda sin una prueba de la muerte de su marido, al que cree prisionero en un campo secreto. Aquí están algunas cartas que envía diferentes autoridades pidiendo la liberación de los que se entregaron. Y este es un recorte de periódico del 10 de noviembre de 2011, en el que Amnistía Internacional menciona siete campos de detención secretos. El gobierno de Sri Lanka ha negado la existencia de estos campos desde el final de la guerra. Pero Ananti no lo cree. Recientemente un tribunal autorizó la reanudación de las excavaciones en una de las mayores fosas comunes descubiertas desde el final del conflicto. Más de 300 esqueletos de hombres, mujeres y niños, algunos de ellos visiblemente atados. Una investigación que podría aportar nuevas respuestas. El gobierno guarda silencio y hace oídos sordos a nuestras demandas, porque los desaparecidos son tamiles y los que están en el poder no quieren admitir sus crímenes. Hoy no respetamos a nuestro presidente en funciones porque es un hombre cruel, que cometió muchos abusos durante la guerra. El gobierno tiene que admitir sus errores, no hay lugar para el compromiso. La búsqueda de justicia de Ananti ha sido hasta ahora en vano. Mañana celebrarán el Día de la Independencia. En Colombo, la principal ciudad del país, el ejército de Rilanka, desfila ante sus líderes. En la primera fila de dignatarios presentes, el presidente Gotabaya Rayapaxa, aquí con camisa blanca. La familia Rayapaxa ya estaba en el poder al final de la guerra. Aquí en posición de firmes junto al presidente, el general Sabendra Silva, actual jefe del ejército. Fue comandante de división en 2009 durante la fase más sangrienta de la guerra. Una de las acusaciones que recaen sobre él proviene de las Naciones Unidas. Habría ordenado el bombardeo de civiles en una zona de alto al fuego. Sus crímenes de guerra le costaron la prohibición de entrar a los Estados Unidos. Al amanecer de ese día, a 300 kilómetros al norte de Colombo, Jenny y sus compañeros de lucha se preparan para partir. El Día de la Independencia es un día negro para muchos civiles tamiles del país. Es un recordatorio de su marginación por parte de la mayoría cingalesa gobernante. Para Jenny, esposa de uno de los desaparecidos, ha llegado el momento de pedir cuentas a este poder. Una vez que el autobús está protegido del mal de ojo, es hora de partir. Y lo siento por las personas que lleguen tarde. Bien, vamos. Los otros se les arreguen. Vamos, ya no retrasamos. Jenny tiene que recoger a unos 60 manifestantes sin llamar la atención para no ser detenida por las autoridades y poner en peligro la manifestación. Conoce los riesgos, ha sido detenida varias veces y se le ha prohibido manifestarse. Hoy espera que su autobús pase todos los obstáculos. ¡Oh! Es un butura. Detén el autobús. ¡Ey, un butura! ¿Vienes o no? Sube. Date prisa. Después de unas 10 paradas, el autobús está finalmente lleno, sobre todo de mujeres. Es posible que tengamos algunos problemas en el camino. Vamos directamente al lugar de la manifestación y no sabemos si nos van a parar o no. Casi hemos llegado a Mulybaikal. Mulybaikal es un lugar de memoria para los tamiles de Sri Lanka, una franja de tierra junto al mar donde tuvieron lugar los últimos enfrentamientos de la guerra. Originalmente una zona de alto al fuego, cientos de miles de civiles quedaron atrapados entre los tigres y las fuerzas de Sri Lanka. En pocos días, entre 40 y 70.000 civiles tamiles fueron asesinados, según las Naciones Unidas. La mayoría de ellos murieron en bombardeos ordenados por el ejército de Sri Lanka. Tras más de dos horas de camino, Jenny y el convoy de manifestantes llegaron sanos y salvos, pero fueron vigilados por numerosos policías encubiertos que patrullaban discretamente la zona. Una presencia permanente lejos de disuadir al grupo, escoltada por varios medios tamiles. Hoy, la Organización de Familiares de Desaparecidos ha reunido a miembros de ocho localidades para manifestarse en las arenas de Mulybaikal, donde nuestra gente murió en un baño de sangre y donde muchos están enterrados. Y estamos decididos a luchar sin descanso hasta encontrar a los desaparecidos. Hemos perdido nuestros derechos y a nuestros seres queridos, pero nuestro espíritu está vivo. Tenemos que luchar con la fuerza que llevamos dentro para que los tamiles puedan vivir en estas sierras con los derechos que merecen. El negro que llevamos hoy es un símbolo de resistencia. Hay cientos de ellas que se arriesgan a manifestarse. Cada foto es una persona desaparecida. Estamos reunidos aquí con el dolor y la tristeza, para liberar nuestro peso. Llevamos mucho tiempo luchando por la justicia y la intervención internacional, pero nadie ha hecho justicia. Aquí, solo un pequeño monumento vandalizado recuerda la masacre de Mulybaikal, uno de los pocos lugares de culto para los tamiles en el país. En el Día de la Independencia, el gobierno afirma que Sri Lanka es un país libre para toda la población. Nos manifestamos aquí para mostrar la verdad y la condición de los tamiles en este oscuro día. Mientras nuestros seres queridos desaparecidos no regresen, seguiremos luchando. Las autoridades de Sri Lanka se han negado sistemáticamente a someterse a una investigación internacional sobre los crímenes de guerra cometidos al final del conflicto. Para Yeni y todos los que luchan por la verdad es imposible aceptar los certificados de defunción y las indemnizaciones del gobierno hasta que las autoridades aporten pruebas sobre el destino de sus seres queridos. Para las familias de los desaparecidos tamiles, el duelo y la reconciliación son actualmente imposibles. Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta a Sri Lanka. Recuerde que si quiere ver este y otros episodios en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto. Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta a Sri Lanka.